Música Una cerveza voy a tomar por ti amor Por ti, por ti y por ti Voy a tomarme una caja de cerveza mejor Música Una cerveza voy a tomar Otra cerveza quiero tomar No hace olvidarme Música De aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar No me daré Música Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Música Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza para brindar Vine la voz de su Cuando yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío, ¿qué estoy pagando? Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Oye mi amor Te suplico que regreses El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío, ¿qué estoy pagando? Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Oye mi amor Vive, ¿qué eres conmigo? Así Una y otra vez Clávido Y su chala Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la misión correcta en elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda Por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más hoy de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda Por dentro y por fuera Todo está perfecto Que eres más hoy de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Ay, 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 ay Sí, sí Y arriba Alianza Y arriba Alianza Y arriba Alianza Arriba Alianza Somos el mejor equipo entero Mira en vacaciones ahora Con la Virgen del Mosa Ahí está Basta Rú Aguanta, aguanta Un ratito que este Enroba está haciendo un reclamo Lo que pasa es que Rú Eres el cristal Ah Fuerza cristal ¿Qué, qué? Fuerza cristal Arriba Fuerza cristal Eh, eh Fuerza cristal Y dale u 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 El mejor equipo del Perú El equipo del Barrio El equipo humilde La mayoría Arriba Alianza 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 Arriba Alianza